Un alumno del momento, Soria Braco, fuerte aplauso señores Sonia Bravo, Sonia Bravo, Sonia Bravo Sonia Bravo, Sonia Bravo, Sonia Bravo Sonia Bravo, Sonia Bravo, Sonia Bravo Sonia Bravo, 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 Sonia Bravo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los tres mejores! ¡Muchas gracias! ¡Ferre 92020! ¡La Fera 20! ¡La Fera 2020! ¡Como lo hemos enamorado con Pateta! Y así se destine el amigo Por algo social